Hola, voy a explicarles cómo pueden hacer una piscina dentro de la casa. No deben de crear una habitación grande en la parte del sotón. Después le van a colocar escaleras. Van a calcular más o menos de qué tamaño van a hacer la habitación flotante y van a llenar de acuerdo a eso con escaleras. Ahora van a crear una habitación pequeña en alguna esquina. Van a agregarle planta alta. Yo agregué dos plantas y aquí ya puedo realizar la habitación flotante. Aquí también voy a basarme de qué tamaño voy a hacer la piscina. Yo voy a ponerla en medio. Aquí voy a llenar con habitaciones alrededor de acuerdo a cómo yo quiero las habitaciones. Como ven ahí se marca una línea que es por la habitación flotante. Ahí puedo basarme y poner las habitaciones alrededor de la habitación que está en la planta alta. Después de hacer esto quedaría algo así. La habitación flotante queda exactamente en medio. Después vamos a agregar planta alta. Cambiamos los tejados si queremos. Como ven aquí me queda un espacio. Si quieren pueden agrandar la habitación flotante con las escaleras o si no también pueden poner balcón. Aquí, en esta parte, pueden poner ya las demás habitaciones. Pueden agregar habitaciones o también pueden agregar balcón si quieren. Aquí. Después de esto pueden ya eliminar la habitación del sótano y agregar la piscina. Cambian a su lejos, personalizan y listo. Ya queda la piscina dentro de la casa. Y bueno, ustedes pueden realizar un mejor diseño. Lo importante es que las habitaciones las hagan alrededor de la habitación flotante. Y bueno, espero que les sirva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!